Acérquense, tan solo por 5 reales, al gran maestro cirujano, tan solo 5 reales curamos, tan solo por 5 reales, acérquense caballeros. La gente de sus males, y solo por 5 reales, 5 reales que tenga, y fines de males curamos, reparaciones, circuncisiones, gastritis, gastroenteritis, colitis, espondilitis, apendicitis. Por 5 reales curamos todos los males, incondiciones y saca muelas. ¿Algún doliente por aquí? ¿Un doliente por aquí? ¿A ver dónde hay un doliente? Es que hombre, nieve, quita de que le doy a la bandera. Venga por aquí, caballero, venga por aquí. Un aplauso para este caballero. Un aplauso. Un aplauso, por Dios. Señores, señores, vean esto, que vamos a preguntarle. ¿Cómo se llama, caballero? José Luis. ¿José Luis? José Luis. ¿La fiebre y la tenaza? Sí, 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 sí. Pues dice que se llama con un extraño nombre. Cuando se le ve en la cara que se llama... que se llama Torino. ¡Bernabé! 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 ¡Un aplauso para la Bernabé! ¡Vamos, vamos! Señores, y para ello vamos a seguir el procedimiento. A ver, para tan abra, para tan abra, para tan abra. Romero, bendito Romero, sagrado, que entre lo bueno y que salga lo malo. Romero, bendito Romero, sagrado, que entre lo bueno y que salga lo malo. ¡Ay! Ahora sí, siéntese. Procedamos. Cuidado que salpica, ¿eh? A ver, hay que operar, Isidoro, hay que operar. Mientras es usted, caballero, vela, usted reaje, sí, aquí, sí, ahí, muy bien. ¡Venga, ahora Isidoro, que ya lo tenemos! ¡Corre! ¡Abra la boca! ¡Ah! ¡No me extraña que le dolié ese buen hombre! ¿Pero qué tenía ahí? ¡Una columna romana! ¿Cómo puede usted vivir con ese pedazo de obrisco? Por favor, por favor. Esta noche usted va a dormir bien. Un aplauso para el gran de través de Millán Balero. ¡Un momento, un momento! ¡Haz el ser, señores! ¡Al gran maestro sonador, la cabuela!